Tú me prometiste que al cumplir los 20 años todo iba a cambiar Sacúdete nena y nada ha cambiado, todo sigue igual de mal con tu mamá Y es la última vez que te veo ¡Ja ja ja! ¡Ulala! 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 Mi porrupulcito corazón no soporta ya esta situación Mi porrupulcito corazón nada sabe entender